¿Qué es el teutuideo? Ahora vamos a la familia ¿Vale? Entonces, para ir directos Aquí hay un cartílago de cierre del sifón con el manto que se ve muy bien que es triangulado ¿Veis? Esto es como un crochet Aquí está el macho y esto es la hembra Esto cuando el calamar quiere expulsar el agua por el sifón, cierra se cierra el manto, tiene un acabado se queda hermético y sale el agua por el sifón y esto es lo que se llama el cartílago de cierre del sifón en el sifón y en el manto que en el manto es simplemente una parte de macho y otra hembra y en esta posición que es una T invertida es la familia o más trepida, son las potas el volador, la pota los ilex, todos esos todos esos, ¿vale? ¿Por qué digo que es una hembra? Porque si fuese un macho el brazo ventral derecho tendría que estar transformado en un ectocotipo un brazo transformado de manera que se cogiese los esperbatóforos y se los permitiese la hembra y esto no es un brazo transformado en ectocotipo porque tiene ventosas y el brazo transformado en ectocotipo las ventosas se transforman todas en unas papilas que es un macho que es una ectocotipo creo que es una ectocotipo creo que es una ectocotipo vale, entonces como todos los moluscos tienen rádula rádula con siete siete filas de dientes se puede guardar en un palo esto te lo llevas si quieres y esto no lo tienen todos los moluscos es la mandíbula del animal que si esta bien descongelada en una noción o limpiada pues puede salir la que voy a forzar perdón esta es la mandíbula la mandíbula inferior la mandíbula inferior esta es un poco mas complicada porque tiene mucho lisa con eso esta es la que muerde esta es la que hace esta es la que hace bueno tiene una musculatura bucal muy poderosa hemos visto de esto es realmente imponente hemos visto de esto es realmente imponente pero este animal es comestible este animal no acumula amoníaco en la en el estómago que estuviese totalmente fresco se vería que tiene aquí una gran cantidad de fotóferos pero cuando se bueno se ve de hecho se ve se ve que hay una zona mas blanca todo esto por aquí estos son muchos fotóferos muy pequeños hacen cierta luminosencia bueno este es el sifón como todos veis un sifón enorme muy grande una de las hermanas que tienen una reacción muy fuerte este es el manto bien esta es la cabeza donde están los ojos y luego salen los brazos aquí está el cráneo y lo vamos a abrir por un distrito vamos a abrir el manto y lo vamos a abrir por el centro para que se vea bien es una carne muy blanca muy buena es dicen que es muy buena de comer yo la he comido vamos y muy ancha si veis si veis si si el bicho tiene una pinta y muy grande veis que la carne es estupenda vamos tiene una carne magnífica la epidermis es una sola capa de células muy fina y luego tiene una capa de colágeno tres capas de músculo o se ve y una capa de colágeno pero es una carne magnífica bueno aquí se ve una cosa interesante que yo hay muchas veces que no lo veo y es que la sangre de este animal es azul como veis la sangre es azul esto es una branquia está muy 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 vascularizada la sangre es azul porque no es hemoglobina sino que tiene mociadina y en vez de tener hierro como metal que se usa para la para la carne en capacidad de oxígeno para la transmisión de oxígeno es cobre por lo tanto es azul y ahí se ve no todos los moluscos porque esto es un molusco tienen un circuito sanguíneo cerrado con un corazón sistémico que tiene un aurículo y dos ventrículos no, un ventrículo y dos aurículos eso solo ocurre en los cefalotanos y tiene capilares vale, lo primero que se ve aquí dispuesto así dispuesto así en forma de superficie para abajo es el aparato reproductor esto de aquí tan enorme esto es una hembra son las glándulas oviductas ¿vale? que junto con las glándulas accesorias que son otras pequeñitas que hay aquí ¿vale? y los oviductos van a los huevos o sea los oocitos que están aquí que este es el ovario van a formar cuando estén fecundados un huevo que tiene vitelo pásame unas pinzas para hacer tiene tiene huevos o oocitos en distintos estadios de madurez ¿qué función cumple la glándula de un sal? cuando están fecundadas cuando están fecundadas los oocitos por eso creo que las cubren al huevo ya de una cápsula y forman primero cubren de una cápsula y luego forman no conocemos la apuesta de esto pero normalmente es un globo de dos metros de diámetro gelatinoso en donde están todos los oocitos son fecundados ¿es otro ovario? esto es ovario todo es ovario y aquello también si que tiene un aspecto muy diferente cuando maduran los huevos o sea que tu crees que es maduro está muy a punto está muy a punto esta es la arteria aórtica bueno aparte de la arteria de la arteria aorta que está en el rollo ¿vale? muy bien vale entonces ahora lo otro que veis aquí es una branquia a la derecha y otra a la izquierda entonces vamos a abrir vamos a ver si sacamos los calabanes tienen tres corazones uno sistémico y dos branquiales ahí sacamos los bloques porque esto este es el sistema este es el sistema de la arteria 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 arriba y aquí he cortado y aquí 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 está el corazón este es el corazón este es el corazón sistémico que funciona realmente ¿eh? le entran dos vasos y le sale un vaso está en dos vasos dos es muy muscular aquí si esto lo buscáis en un en una plisia en un 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 donde entra la vena bacteria aorta, pues distribuye a las branquias por dos auriculares, un auriculo y dos auriculares, a las branquias y luego vuelve. Y estos corazones son los corazones branquiales, que están unidos a cada branquia, que en realidad tienen capacidad peristáltica, mueven la sangre para que entre más rápidamente en las células. Pero su función fundamental es hematopoyética, ahí producen la emoción. El sistema digestivo, que es donde vamos a entrar ahora, uno de estos bichos empieza en la forma, y tiene una forma de U. Por la parte dorsal baja el esófago, se abre el estómago, el ciego, y a continuación el intestino y el recto. ¿Entendido? O sea, va por la parte dorsal y se viene a la ventral. Bueno, vamos a empezar por el intestino. Este es el intestino. Ah, el recto, el grano. ¿Por qué he pinchado la bolsa de la tinta? Me lo he hecho un poquito adredo. La bolsa de la tinta es parte del sistema digestivo, es la transformación de una glándula, una glándula, una glándula, que tiene melanina. Este es el ano, que tiene unos flaps. ¿Veis? Los flaps, anal flaps. Tiene dos flaps. La tinta, ya sabéis que la tinta del calamar es antidefectiva. Se usa desde muy antiguo como un eutímico. Se usa como un eutímico, eh. Conocido por los griegos ya. Que tiene alanina. Bueno, los griegos no sabían que tenía alanina. Que tiene algo que les ponían, vamos a ver. Y ahí que vengan los caramares en su cinta y el choco en su cinta y todo eso. Y eso ¿quién lo ha probado? Un médico francés que ha hecho medicina neofágica. Y, hombre, no es como un producto artificial, como Crozac o como estos, pero tiene unos aminoácidos que se usan en enfermedades depresivas. O sea, es un antidepresivo. Están muy investidos aquí. Vean, vean, vean. Aquí está. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis ahí el cambio? ¿Listo? Ah, aquí lo puedo enseñar este. Si hay dos. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Mira? Vale, y esto, esto que salen de aquí, esto que salen de aquí, son neuronas. Es tremendo. ¿Veis? Esta es la papilla, la papilla que tiene el exomador. Este es el intestino. Esta es la entrada del esófago. Este es el esófago, que diría para arriba. No, no entra, entra papilla. Pero eso es pez, parece pez. Pero hay una predisestión, una digestión en las glándulas. A veces hay trozos de cosas, pero otros no. Hay trozos, ¿veis? Toca, toca. Hay espinas, hay col. ¿Ves? Hay escamas, ¿no? Bueno, esto es una vértebra. Esto es una vértebra. Esto es una vértebra. Y esto, por la vértebra, se puede identificar. El sifón, tiene una lengüeta enorme, el sifón, en la cual regula la dirección del agua. Y es que puedes girar la derecha y pierna arriba abajo con esta lengüeta. Está como el mes que se le da, las lengüetas. La lengüeta se sabe. Es impresionante. Buena aleta, ¿eh? Dios para hacer una espada, casi. Esta, lo vamos a ver que la Gonzalo. ¿Este es el momento? Ahí, que pene más las... Gracias.